Bienvenidos a Akumu no Kai, el rincón de las sombras donde las leyendas urbanas cobran vida. Así que, si eres valiente y te atreves a adentrarte en el lado oscuro de la realidad, suscríbete y activa la campana para no perderte ni una sola historia. Prepara tus sentidos, porque en Akumu no Kai, las leyendas urbanas cobran vida. Comencemos esta aterradora travesía juntos. En las entrañas del subterráneo de Buenos Aires, donde los pasillos se estrechan y las luces titilan en una danza inquietante, existe una leyenda que se susurra en voz baja entre los lugareños, el tren fantasma de la línea AA. Una historia de misterio y terror que ha circulado durante generaciones, esta leyenda envuelve a la ciudad en un aura de oscuridad y deja un rastro de frío y desasosiego a su paso. La línea A del subterráneo de Buenos Aires es conocida por su antigüedad y su rica historia, pero es también el hogar de uno de los secretos mejor guardados de la ciudad. Aunque los horarios y mapas del sistema de transporte público nunca mencionan su existencia, se dice que el tren fantasma de la línea A recorre los túneles subterráneos en las horas más sombrías de la noche, transportando a aquellos que han partido hacia el más allá. La leyenda cuenta que este tren es una manifestación de lo desconocido, un puente entre el mundo de los vivos y el de los muertos. Se rumorea que su aparición está precedida por una sensación de frío inusual, como si el aire mismo se hubiera vuelto gélido y pesado. Los valientes que han afirmado haberlo visto hablan de un tren antiguo y decrépito, su estructura oxidada y su interior envuelto en sombras. La aparición del tren fantasma es impredecible y misteriosa. No sigue ningún horario, y nadie sabe cuándo ni por qué se manifiesta. Los empleados del subterráneo han informado sobre extraños sucesos que ocurren en las estaciones cercanas cuando el tren fantasma se acerca. Las luces parpadean con una intensidad inusual, las puertas de los andenes se abren y cierran por sí solas, y el aire se llena de un susurro siniestro que parece provenir de las profundidades del túnel. Pero lo que más intriga a quienes han tenido la inquietante experiencia de encontrarse con el tren fantasma es su pasaje. Se dice que, en lugar de pasajeros vivos, el tren está ocupado por almas en pena, seres espectrales que han partido de este mundo pero que no han encontrado su camino hacia la paz eterna. Sus rostros están envueltos en sombras, y sus ojos, llenos de una tristeza profunda, miran fijamente a través de las ventanas del tren. La leyenda habla de aquellos que se aventuran a subirse al tren fantasma, atraídos por una inexplicable atracción que los empuja hacia su oscuro interior. Cuando las puertas del tren se abren, los pasajeros se adentran en un mundo que parece estar suspendido entre la vida y la muerte. El tiempo y el espacio se vuelven difusos, y las estaciones del subterráneo pasan como espectros en la penumbra. Los pasajeros del tren fantasma cuentan historias que desafían toda lógica y explicación. Afirman haber visto caras familiares entre las sombras, seres queridos que han partido hace mucho tiempo y que ahora parecen estar atrapados en este oscuro viaje. Otros hablan de visiones perturbadoras, pesadillas que se manifiestan en las ventanas del tren, recordándoles sus propios miedos y culpas. Pero lo más inquietante de todo es el destino de aquellos que viajan en el tren fantasma. Se dice que, al final del viaje, el tren se adentra en las profundidades de los túneles, en un lugar donde la oscuridad es absoluta y el frío es paralizante. Allí, los pasajeros son liberados, sus almas liberadas de la agonía de la existencia terrenal. Aunque algunos creen que el tren fantasma es una bendición, un medio para que las almas perdidas encuentren la paz, otros ven en el una trampa oscura, un destino inquietante del que no hay retorno. La incertidumbre y el misterio que rodean al tren fantasma de la línea han mantenido viva la leyenda a lo largo de los años, y su presencia en las profundidades del subterráneo de Buenos Aires sigue siendo un enigma que desafía la explicación. ¿Es el tren fantasma una manifestación de lo sobrenatural, un puente entre los mundos de la vida y la muerte? ¿O es simplemente una leyenda urbana que ha perdurado en el tiempo? Nadie lo sabe con certeza, pero aquellos que se aventuran a explorar los misterios del subterráneo de Buenos Aires pueden encontrar respuestas inquietantes y un encuentro con lo desconocido que cambiará sus vidas para siempre. Gracias por unirte a nosotros en este viaje a través de las sombras y las leyendas urbanas. Si disfrutaste de nuestras historias macabras y misteriosas, no olvides darle like, compartir y suscribirte para no perderte ningún nuevo episodio. Recuerda que en Akumu no Kai, las pesadillas nunca terminan, así que mantente alerta y sigue explorando el mundo de lo desconocido. Hasta la próxima, valientes exploradores de lo paranormal. Nos vemos en el próximo escalofriante episodio.